Paciente con candidiasis de repetición, esta estrategia nutricional te puede ayudar. Soy Gaby Cardoso, nutricionista, especialista en nutrición clínica funcional y ayudo a otras colegas nutris a transformar la salud de sus pacientes. Si querés aprender más sobre nutrición funcional, te invito a que me sigas aquí en las redes sociales. Esta condición, o mejor dicho, este diagnóstico es bastante común en el consultorio del nutricionista el día de hoy, la candidiasis de repetición. Y podemos elegir ciertas estrategias nutricionales que nos ayuden a evitar o a prevenir la replicación de la cándida. Una de estas estrategias nutricionales es la indicación de una dieta low carb. Este tipo de dieta tiene muy buenos resultados en aquellos pacientes que presentan candidiasis de repetición. Otra estrategia nutricional importante que podemos utilizar con estos pacientes es modular la microbiota intestinal de ese paciente, que va a tener un impacto directo en la replicación, o mejor dicho, en la disminución de la replicación de la cándida albicans. Si quieres aprender más sobre nutrición funcional y el tratamiento integral del paciente, te espero aquí en mis redes sociales.